Las entrañas de estas montañas esconden una insospechada historia. Recorrimos decenas de kilómetros para llegar a la casa de Doña Basilia y conocer parte de ella. Doña Basilia es una mujer de 67 años de edad. En su rostro hoy solo se observa una pequeña cicatriz en su labio superior. Pero esta mujer vivió con labio leporino hasta los 30 años. Se operó después de haberse casado y de procrear a sus hijos. Yo, como lo que hiciste antes, yo oía que decían que esa niña salió porque era escrita en la luna. Entonces yo, eso era lo que decía yo. Doña Basilia no tuvo hijos que nacieran con su malformación. Sin embargo, es tía de Sofía, la esposa de Trinidad, quien también desciende de un tío que nació con una fisura en su labio. Cuando mi tío tuvo que nació así, nosotros no existíamos. Y cuando nosotros ya fuimos a entender las razones, ya cuando siguieron las otras consecuencias que siguieron teniendo familia. Sofía y Trinidad tuvieron seis hijos. Dos de ellos nacieron, uno con paladar hendido y el segundo con labio leporino. Él era más difícil todavía porque él nació con una desnutrición. Pero la historia de esta familia no finaliza aquí. Nosotros supimos de ellos gracias a Alex Guerrero, un voluntario de Operación Sonrisa que nos llevó a esta lejana aldea, en donde hay muchos más miembros de la familia con este padecimiento. Llegó alguien a comentarme de que existía un señor que tenía dos hijos. Luego hicimos el contacto con Don Trino, vía teléfono no lo conocíamos. Y fue cuando nos comentó ya a nivel de la clínica que él tenía esa cantidad de pacientes. Y es que, aunque parezca insólito, en esta familia hay 32 personas de cuatro generaciones distintas que han nacido con esas malformaciones. Nosotros somos diez hermanos. Y de los diez hermanos nacieron tres con problemas de labio leporino y paladar hendido, uno. Juan Ramón es uno de los tres hermanos de Trinidad que nació con labio leporino. Fue operado cuando era un niño. Apenas recuerda ese episodio, sin embargo, tiene presente la experiencia con uno de sus hijos que nació con una fisura en su paladar. No, y cuando él nació, él se miraba normal. Hasta que él se le llamaba el repel, él miraba que la lechita se le salía por la nariz. Cuando estaba en la escuela, tenía problemas con los niños, de burlas. Entonces, a veces decidía no ir a la escuela. Los miembros de esta familia quisieron compartir su testimonio con personas que en otras aldeas y caseríos remotos como este consideran que no hay alternativas para tratar a personas que nacieron con labio leporino y paladar hendido. Alex es quien ha ayudado a las generaciones más jóvenes de esta familia a buscar ayuda, por una dolorosa razón. Con el nacimiento de mi niño, hace ya cinco años, surge la necesidad de buscar ayuda para corregir una condición física o malformación de labio y paladar hendido. Desde entonces, este hombre se ha convertido en un incansable luchador que ha apoyado a unas 163 personas de esta región que padecen de esta condición a trasladarse a Tegucigalpa, en donde se les ha operado con éxito, mientras se investiga qué pasa con la familia de Trinidad. Ahí lo que hay definitivamente es una carga genética. Y posiblemente pudo haber sido que hubiese la unión de dos personas que ya trajeran este gen, y entonces eso ha hecho que sea mayor la producción de pacientes fisurados. Ahora esta familia espera atenta los resultados de las muestras que se les tomaron, pues albergan la esperanza de encontrar la cura al gen que podría seguir condenando a las futuras generaciones. El resultado de los exámenes realizados a esta familia se darán a conocer en las próximas semanas y estaremos muy pendientes. Ellos invitan a quienes padecen esta condición que busquen ayuda en organizaciones como Operación Sonrisa que brinda atención de manera gratuita.